Me tropieza la mirada con el humo de un cigarro que me dibuja tu cara mientras te estoy recordando y al pensar en la distancia en que estamos separados cada momento que pasa se me hace más amargo cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui Yo quisiera tener alas para volar a tu lado Sorprenderte una mañana y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas Solo soy un ser humano Que vive echándote en falta Cada día me acuerdo más de ti Y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo No he vuelto a ser quien fui No he vuelto a ser quien me lo iba a decir No he vuelto a ser quien me lo iba a decir No he vuelto a ser quien me lo iba a decir No he vuelto a ser quien me lo iba a decir No he vuelto a ser quien me lo iba a decir